Vamos a calcular la intersección de dos cilindros oblicuos, de base común horizontal. Si yo, por ejemplo, tengo una circunferencia correspondiente a un cilindro y otra circunferencia, o elipse, o lo que sea, el procedimiento es el mismo, pues tengo también, por ejemplo, aquí la dirección, hago verticales en lo que es el contorno de los extremos del diámetro y hago una dirección para el alzado y otra dirección también para el alzado. Bueno, en este caso tengo que si hago una generatriz cualquiera, sigue esta dirección, y esa generatriz aquí abajo sigue, por ejemplo, vamos a hacer que tenga esta dirección, el cilindro. Mientras que aquí, el cilindro, por ejemplo, que tenga esta dirección, y aquí que tenga esta dirección. Entonces, sigo esa dirección, y aquí arriba sigo también esa dirección. Entonces, lo que necesito son planos de corte que contengan a esas dos rectas, pero ojo, que estas dos líneas se cruzan, por regla general. Entonces, para que no se crucen, lo que tengo que hacer es un punto cualquiera, lo hago aparte, para que se entienda mejor, y por este punto hago una paralela a esta y a esta, paralela a esta, y lo mismo, por este punto, que llamaré P, hago una paralela a esta, y una paralela a esta. Bajando por aquí verticales, pues tengo ya la traza de los planos que contiene siempre a rectas que van a interceptar a los dos cilindros, interceptando también puntos de intersección de ambas superficies. Bueno, entonces ya sé que la dirección de los planos es esa. Eso quiere decir que si tengo un cilindro y tengo otro, pues ya sé que por las bases de los cilindros, tengo que pasar planos cuya dirección sea esta. Entonces, al pasar un plano con esa dirección, intercepto aquí una generatriz, intercepto aquí otra, y por tanto ese es un punto de intersección, mientras que intercepta aquí una, intercepta aquí otra, y ese es otro punto de la intersección. Bueno, pues ese es el procedimiento que debo seguir. De igual forma, pues también esto lo prolongaría, y esto lo prolongaría, y tengo ahí más puntos de intersección. Bueno, pues siguiendo entonces esta dirección, que es la dirección de las trazas de los planos, pues lo único que tengo que hacer es hacer esa dirección. Entonces, haciendo esa dirección, pues tengo en este caso, esa dirección corta, por ejemplo aquí, en dos puntos. Y luego hago por aquí esa misma dirección, y veo que corta aquí, en dos puntos. O sea que este punto transforma, mediante esa dirección aquí, hace un corte, e intercepta dos generatrices, y aquí pasa lo contrario, intercepta ahí dos generatrices. Eso quiere decir que va a haber una mordedura abierta por aquí detrás. Bueno, pues ese sería el procedimiento. Entonces, para calcular los puntos de intersección, pues simplemente, si hago la generatriz esta, y hago estas dos generatrices, pues tengo ahí ya dos puntos de intersección. Lo mismo, si hago la generatriz por detrás, ya que ya sabemos que he visto desde arriba, solo se vería, como esta es la generatriz y la generatriz, pues lo que quede por aquí debajo, hacia este lado. Entonces, tengo esta dirección, y aquí tengo esta, y tengo prácticamente la del contorno. Entonces, ahí obtendría también puntos de intersección. Bueno, según eso, si ya tengo eso, pues sé que tendrían los cilindros por aquí, por aquí, por aquí para no liarnos. O sea, por aquí vendría un cilindro, y por aquí vendría el otro. Mientras que aquí tenemos este cilindro, y aquí tenemos este otro. Para que no equivocarlo con las generatrices. Y aquí la línea de tierra. Bueno, pues ese sería el procedimiento. Todos decíamos, intercepto aquí, intercepto aquí. Eso quiere decir que las superficies van a venir, va a entrar por aquí. Hasta llegar al cilindro por detrás. Mientras que detrás, como decíamos, pues esto va a venir. El punto más hacia aquí vendría por aquí, y luego vendría por aquí detrás. O sea que en realidad, ahora va a venir así, por ahí detrás. Mientras que aquí, bueno, se puede meter más o menos. Lo que interesa es entender esto. Interesa entender que, como en este caso, la recta de esta dirección de traza intercepta dos puntos, aquí, pues aquí va a haber una mordedura. O sea que el cilindro continúa por ahí. Mientras que, en este caso, este punto, estos dos, la secante intercepta una tangente, por tanto, por la parte inferior, pues va a haber ahí, hasta el final del cilindro, ahí. Esto podría caer por ahí detrás, hasta ahí. Pues va a haber un hueco. Va a ver que en realidad lo que está mordiendo es esta superficie a la otra. Bueno, y si subimos también estos puntos aquí arriba, pues tenemos esta dirección, esta dirección, y lo mismo. Esta dirección de esto, que viene por aquí, ahí tendríamos un punto. Bueno, pues según eso, también en el alzado va a ser algo que penetra así, y por la parte inferior subimos este punto y va a ser algo que penetra así. Por tanto, la superficie en el alzado, pues lo normal es que haga algo así. Habría que calcular más puntos, pero bueno, el procedimiento sería simplemente marcar aquí que esa es la penetración de una superficie dentro de la otra. Bueno, el procedimiento se haría igual con todas las generatrices. Seguimos siempre la dirección, la traza intercepta. Cualquier traza en esa dirección intercepta aquí a un punto, entonces hacemos esa generatriz, lo mismo, hacemos esta generatriz, y ahí tenemos ya la intersección. En las dos generatrices un punto de la curva, con lo cual ahí ya tendríamos perfectamente, se vería a continuo todo lo que está delante del cilindro visto desde arriba, como esto así. Mientras que lo que queda todo por detrás sería discontinuo, mientras que aquí sería lo que se ve exactamente de esta línea hacia atrás. O sea, esto continuo y lo demás, pues discontinuo, que sería, por ejemplo, algo por aquí y por aquí. Ese sería el procedimiento para hacer el cálculo de intersección de dos cilindros oblicuos de base común horizontal y las curvas pueden ser elípticas o pueden ser circunferencias, parabólicas, etc. Lo que sí es obligado que si la base es una elipse, pues en realidad para que las generatrices sea la superficie reglada, sea una superficie cilíndrica y no sea reglada la veada, es que en realidad esta elipse de un plano paralelo al de la base, pues sea con el eje, o sea, una elipse exactamente igual que esta, con los ejes en las mismas direcciones, tanto el horizontal como el vertical. Porque si fuera distinto, si yo pongo esa misma elipse en otra dirección, aquí me sale una figura alabeada, con lo cual no valdría este procedimiento, sería otro, habría que calcular la intersección de generatrices con generatrices que estuvieran en el mismo plano que estas. Bueno, pues ese es el procedimiento. Bueno,